Semana fantástica, este es el inicio, el primer paso, la vamos a convertir en un clásico, la Cámara de Comercio estuvo espléndida, los comerciantes respondieron muy bien, los curadores, el área de cultura, un proyecto buenísimo, así que de aquí en adelante el proyecto de vidrieras, comercio, arte, cultura, va para adelante. Otra oportunidad la verdad que a mí no me queda mucho por decir, porque la publicidad ha sido de máxima, así que yo lo que tengo que hacer es agradecer, agradecer la participación de los artistas, Eleonora Javier Viverri, las curadoras y los vecinos, los vecinos y los comerciantes que en el conjunto se logra esto. La idea es llevarlo ahora en mes de noviembre a Las Lomas y después en el futuro, a ver si podemos en marzo llevarlo a Martínez y bueno, repetirlo todos los años, que sea un evento y bueno, ir por más, continuado, continuado todo el tiempo, arte, música, así que eso es un poco lo que estábamos planificando. Ahora viene Navidad también, ya tenemos pensado varias cosas para Navidad. Yo creo que le agrega mucho valor, jerarquiza mucho el centro comercial esta propuesta y el trabajo muy serio de curadores y artistas que han logrado generar vidrieras muy, muy atractivas y bueno, y renovar una mirada sobre el arte y sobre lo que los comercios tienen para ofrecer. Y se reestrena el teatro con esta gala en el día de hoy.